En este vídeo te voy a enseñar cómo ganar dinero con los inmuebles. No, no, espera. En este vídeo te voy a enseñar cómo ganar mucho dinero con los inmuebles, así que acompáñame. Estoy en Rosas, justo al lado del ayuntamiento de Rosas, y aquí en el centro vamos a ver no un edificio, sino dos edificios que se han comprado y se están reformando y rehabilitando para vender posteriormente. Y para esto no estoy solo, sino que estoy con Marta, que nos va a explicar esta compra que ha hecho junto con otros inversores. ¡Hola, Marta! ¡Qué guay, eh! ¿Cómo veis? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos que decir primero, inversión, 1,2 millones de euros entre la compra de los dos edificios y la reforma y rehabilitación del siguiente edificio. Vamos a empezar por este, que se ha hecho más una reforma, y me gustaría que nos cuentes truquillos, problemas y todo lo que ha ocurrido para que compartamos mucho valor a gente que se esté planteando comprar y vender un piso o planteando comprar y vender un edificio. Y quiero desde ya felicitarte porque son tus primeros dos edificios de golpe, así que has entrado por la puerta grande en este mundo de los edificios y has hecho lo que nosotros hemos hecho muchas veces, de comprar el edificio sin división horizontal, partirlo para luego venderlo piso a piso. Vamos arriba y vamos concretando mucho más sobre todo esto. Estamos en la tercera planta de este edificio, que consta de tres pisos y una planta baja. Cuando lo proponías a InversoPro, eran varios retos, porque eran dos edificios de tres pisos cada edificio, muy similares de distribución, y por otro lado también teníamos dos locales comerciales, la planta baja, que también era un poco una incógnita de si se iba a vender, si no se iba a vender. Eso siempre es como una gran duda de a cuánto lo puede vender. Cuando alguien plantea una inversión así, y nos ocurre a todos los inversores inmobiliarios, la duda habitual es qué precio le pongo al vender las cosas y cuándo se van a vender. ¿A qué precio y cuándo se van a vender? ¿Cómo lo hiciste para decir, oye, esto es una buena oportunidad, y sé que se vende a precio máximo, se vende al mínimo, o a un precio intermedio, pero qué te dio la confianza para tirar adelante esta inversión? Los precios de compra. Compramos a un precio que nos daba mucho margen de recorrido en caso de tener que mal vender, de algún modo, los locales comerciales. Es decir, la rentabilidad que nos daban tan alta los pisos, permitían arriesgar un poco el tema de si se encallaba un poco la venta del local comercial. De hecho, muchas veces nos dicen, oye, pero ¿cómo podéis comprar a precios tan baratos? Los dos edificios se han comprado por 550.000 euros. Es decir, estamos hablando de 350.000 este edificio. Exacto. Y 200.000, el que veremos, quedate hasta el final, porque lo veremos en un momento o en otro edificio. 550.000, dos edificios, a 20 segundos andando del Ayuntamiento de Roses, de la plaza del Ayuntamiento, delante del mar, sin duda, para salir con la toalla y cruzar una calle y estar ya directamente en el agua, en el mar. Así que la pregunta es, ¿cómo conseguisteis los precios? Y creo que siempre buscamos ahí problemas. ¿Qué problemas tienen estos edificios y cómo los estáis solventando o los habéis solventado? Vale, básicamente no había división horizontal, de modo que eso era una herencia y no podían repartirse los pisos los hermanos. Así que tenían prisa y no había división, tuvimos que hacer la división. Y eran dos edificios en donde un 50% de las propiedades estaban alquiladas y había rentas antiguas. Vamos, problema por problema. Que no haya división horizontal significa que tú estás comprando la totalidad del inmueble sin posibilidad de decir, pues te vendo el primero, el segundo y el tercero. Esto evidentemente tiene solución, requiere una serie de trámites que hicisteis y siempre que se compran, a poder ser, nosotros siempre lo hemos planteado así, es en el momento que vas a comprar un edificio, ya lo planteas para que el mismo momento que compras se haga todo el papeleo notaría y el papeleo previo, que ya sabes que es importante, que se haga todo ese papeleo para poder ya hacer esa compra-venta y que se proceda a la división de los inmuebles, con lo cual quede el local, el primero, el segundo y el tercero. Viendo esto, el tercero, como os podréis imaginar, pues bueno, está todavía mucho por hacer y aquí nos encontraremos en algo que a nivel de reforma nos servirá muchísimo porque tenemos este que está todavía muy incipiente, primera fase digamos, tenemos en el segundo piso que está un piso más abajo, ya más avanzado y en el tercero veremos cómo quedará ahora en tiempo real. Antes de entrar en los temas de los inquilinos, que es un tema importante, el plantear si la reforma me parece muy inteligente porque lo que conseguís es tener un piso terminado, que se puede ver, se puede vender, te puede conseguir ya clientes, mientras vas avanzando los demás, ¿cuál es la sensación a nivel de ventas teniendo un piso que el primero 100% terminado? Es un piso muestra y al final ahora nuestra prioridad es tener otro piso muestra en el otro edificio. En el otro para poderlo vender. ¿Habéis empezado ya la comercialización? ¿Estáis en ello? Se ha empezado este, que ya tenemos las fotos, y el otro pues cuando tengáis. Se ha empezado con renders, de hecho ya hemos vendido uno mediante renders. ¿En el otro edificio? Exacto, pero aún no le hemos puesto foco y atención plena en empezar a comercializar todo, porque nos gustaría tener uno de cada edificio. Entonces en este, que es el tercer piso, estaba con un inquilino, como decías. Tercero y segundo. Tercero y segundo con inquilinos. Eso también era otra problemática, y siempre decimos que a la hora de hacer una inversión, cuando buscamos problemas es cuando realmente podemos bajar más el precio. ¿Cómo se planteaba una negociación con estos inquilinos para que se fueran, para poder indemnizarles? ¿Cómo planteaste esta operativa con ellos? Al final, como teníamos el piso primero vacío, teníamos un tiempo de reforma y les dimos facilidades. Exacto. Exacto, la idea era que teníamos todo el edificio, empezamos por tratar de vender locales, luego reformar el primero y luego ya os iréis marchando para que podamos reformar el tercero y el segundo, lo que estamos ahora mismo. Pero salieron las cosas mejor de lo previsto, ¿no? Lo bueno de tener planes A, planes B y planes C, que tenéis este plan, os salió mejor de lo previsto. Y es cierto que el primero, que veremos en un momento, está ya 100% reformado, falta de dos detallitos, pero sin embargo, lo que aquí vemos es una vivienda que ya tenéis acceso a toda la propiedad, con lo cual también nos da mucha más tranquilidad. ¿Cómo habéis conseguido negociar con dos inquilinos, el tercero y el segundo, y que se juega? Intentamos darles facilidades de tiempo, sobre todo, e incluso se les propuso si querían alguna compensación económica para poder salir antes, y solo nos pidieron tiempo para buscar un alquiler, o sea, eran gente... Súper bien. Súper bien. Lo pusieron muy fácil. Que no lo habéis tomado a veces, pero también hay de esos casos que ocurre esto. Y nos lo dejaron, cuidado, aquí de hecho esta cocina se está aprovechando, o sea que nos lo dejaron lleno de muebles, pero nada roto. Marta, antes de entrar al último de los pisos, que es el primero, pero es el que ya está muy bonito, en nada lo vais a ver, quiero también decirte que cuando compras dos edificios, en este caso son tres pisos y un más un local, tienes dos locales que vender. Y esto siempre ha sido un reto, porque aparentemente, cuando están tan bien reformados como este, es mucho más sencillo vender un piso que vender un local en una calle que está muy cerca del centro, pero que no es una calle súper comercial. ¿Cómo lo habéis hecho para vender los dos edificios? Cuéntanos qué tipo de negocios hay instalados y cómo lo habéis hecho para venderlo. Vale, en este caso, en este edificio hay una estética, y lo que se tanteó al principio era explorar la posibilidad de que la persona que lo tenía alquilado, si estaría interesada en comprar, nos dijo que sí, se negoció y llegamos a un acuerdo muy rápido. Y en el otro edificio, básicamente... Un acuerdo muy rápido es que ya os ha pagado el 100%. Sí, ya se ha firmado. Con lo cual se ha firmado, con lo cual también habéis recuperado capital. Exacto. Que eso es una gran ventaja. El hecho de hacer preventas, como veremos en el otro edificio, que tenéis una vivienda vendida, y en el hecho de... No solo hace haber hecho esto, sino el vender este local, hace que tengas que invertir menos. Y eso, la gente que ha invertido sabe la importancia de esa reinversión para no tener que poner tu capital en tu bolsillo. Y en el otro caso, había un restaurante con licencia. ¿Cómo habéis gestionado para mantener la licencia ahí? Básicamente, era nuestra prioridad no perder la licencia, porque entendemos que, aunque no esté en una calle principal, el valor añadido es de tener licencia. Y se priorizó esto con contactos previos con el ayuntamiento, un poco. Y también de la mano de una persona que se dedica a gestionar estos temas de aquí, de Rosas, que tiene, conoce a... Ok. Tiene muchos contactos. Entonces, ahí habéis también vendido ese local más caro que este de aquí. Sí. Con lo cual, ya tenéis dos ventas, más la del piso, tres ventas aseguradas, y todavía está empezando este proyecto. Sí. Luego, al final, veremos toda la parte de esta numérica de números, pero vamos a ver el piso. Vamos a ver este. Sí. Realmente, este piso, a pesar de ser una primera planta, un primer piso, la luz, todo, la estética con la que lo habéis dejado, hace que sean completamente diferentes, que solo haya una planta de diferencia, y es como quedan los demás pisos. Cuéntanos algunos truquillos que siempre os gusta mucho conocer de cómo lo habéis hecho así, cómo lo habéis acabado, los muebles, si los vais a vender con muebles, si no, si es como staging, si son muebles reales, para que las personas que quizá no sepan de qué estamos hablando, pues que sepan exactamente cómo se ha hecho esto y cómo se va a vender. Vale. Aquí los muebles son todos muebles reales. Eso es. Nuestro perfil de cliente es un cliente extranjero, el cual compra lo que ve y para él es súper importante poder llegar y encontrarse la casa montada, para decirlo de algún modo, y vienen con la maleta de turista, básicamente. Se ha aprovechado la cocina, que está bastante bien. Que es la misma que hay arriba, pero aquí, evidentemente, pues ya está totalmente determinada. Se han puesto los electrodomésticos nuevos, pero el resto se ha aprovechado y hemos contado con una colaboradora también de la comunidad. En el Sopro, Tamara. Sí, sí. Tamara, para que nos ayudara con todo el tema de la decoración y el homesteading. Que queda súper bien y le da ese toque de calidez, sin duda, que tiene este tipo de viviendas. Aquí me comentabas que está este papel pintado, que aparentemente es una solución práctica, bonita, es una solución que le da también un color y una textura diferente, textura también por la textura que tiene esto, pero sin duda no ha sido sencillo poner esto, ¿no? Porque, ¿qué os habéis encontrado? Cuenta, ¿qué os habéis encontrado aquí antes? Aquí había tres capas de papel pintado y pintados encima. Y cuando intentamos arreglar esto, arrancarlo, destrozábamos la pared. Ponerlo encima. Había muchos pegotes, me imagino. Muchos pegotes, se enmasilló, o sea, se hizo lo que se pudo, se lijó al máximo posible. Y se ha puesto este papel rugoso, precisamente, para disimular un poco las imperfecciones que tenía la pared. Sin embargo, aprendiendo de esta vivienda, al tener varias, ya arriba habéis cambiado completamente la manera de hacerlo, y habéis optado por tumbar la pared. Exacto. Y pared de pladur, mucho más rápido, mucho más sencillo. A veces, es la eterna pregunta, ¿no? ¿Vamos a arreglar o vamos a poner nuevo? Y probando, te das cuenta que hay veces que es mejor pintaditas, ponerlo sencillo o poner un papel encima, y a veces es mejor decir, no, no, tal y como está el estado, eliminamos y sustituimos por algo 100% nuevo. También tiene un rinconcito, esta zona de aquí, que es esta habitación, que me gusta especialmente, ¿no? Que estos son los detalles que también Tamara, ahí de Inversor Pro, ha hecho un trabajo excelente. Ahí está. Ahí tenemos un pajarito. Pajarito ahí. Ha hecho un trabajo excelente para un espacio tan pequeño, darle sin duda a toda esa calidez que tiene, y que evidentemente, arriba por ahí que cambiar esto cuando se rehabilite la vivienda de arriba, pero le da un toque diferente, y esas fotos bien tomadas, como Tamara hace ahí de Inversor Pro, pues harán sin duda que exalce esta vivienda, esos pequeños espacios son los que muchas veces marcan la diferencia, y también el precio al que se puede vender. Mucho de arte, Marta. Muy bien, ¿cómo ha quedado? Trabajo en equipo, Tamara, pero también Frances, todo el equipo que tiene aquí, cada detalle, cómo lo habéis minimado y cómo lo habéis cuidado, y habrá mucha gente que dirá, oye, ¿cuánto cuesta? No solo reformar una vivienda, o rehabilitarla, sino rehabilitar dos edificios enteros, el segundo lo vamos a ver justo ahora. ¿Cuál es el presupuesto global de una operación así? Aquí estimamos más o menos unos 200.000 euros, con todo. 200.000 euros para dos edificios, ventanas nuevas, por supuesto, la fachada, pintura, todo esto, y 200.000 euros. Pues, ¿te parece que dejemos el número de cuánto dinero y qué rentabilidad puedes sacar para el final de todo? Pero antes vamos a ver el siguiente edificio, para que os hagáis una idea muy clara de los dos edificios. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Que hace menos de tres años estaríos planteándote comprar dos edificios, y creo que ya estamos aquí, en el segundo de los edificios. Que lo ves para arriba y dices, bueno, aquí se vienen grandes cosas. ¿Qué te parece si subimos arriba de todo y lo vemos desde arriba a abajo? Estamos aquí, en el último piso de este edificio, de también, cada planta es un piso, en este caso son dos habitaciones. Cuéntanos un poco qué se ha hecho aquí, qué tipo de rehabilitación se está haciendo, porque creo que nosotros podríamos hablar de reforma del edificio, y aquí, por lo que estoy viendo, y lo que queda por hacer, es más bien una rehabilitación, ¿no? Exacto, aquí se ha hecho una rehabilitación integral, instalaciones, agua, luz, suelos, a todo el tema de los cierres, baños, cocinas, puertas, todo. Se ha respetado la escalera, que no hay mucho más juego, la escalera que, evidentemente, pues va a quedar así, y no se puede instalar un ascensor, porque la finca no lo permite, y hay muchas fincas así. Además, en caso de instalarse un ascensor, también hay que tener en cuenta que hay gente que dice, oye, ¿puedo instalarlo? Cuidado, porque un ascensor en un edificio de solo tres vecinos encarece mucho el coste de la comunidad, y puede hacerlo menos en reactivo. Vemos que cada piso es simétrico, tal cual en ese sentido, y aquí, ¿qué tipo de cliente? Bajamos por aquí, vesme contando qué tipo de cliente es el que puede comprar, o el que ya se ha comprado, porque el segundo piso que vamos ahora es una vivienda, que a pesar del estado que vamos a ver en un momento, ya está vendida. ¿Qué tipo de cliente compra aquí, en Roses, tan cerquita del mar? Nuestro perfil de cliente es extranjero, de segunda residencia, básicamente. De hecho, esta vivienda en la que estamos ahora mismo, ya está vendida, está vendida a una familia polaca, como decías, que vinieron a verlo, que casi ni los entendías. Exacto, con el traductor del Google, y ir ajustando la negociación, con los precios y tal, y llegamos a un acuerdo correcto entre los dos. Vendisteis en el escenario medio, con lo cual una buena venta. También teniendo en cuenta cómo está ahora mismo esta vivienda, vemos que es la que más adelantada está, supongo, porque tenéis fecha de entregar. Exacto, mes y medio, dos. Bueno, no, tienen agosto, pero lo quieren antes de verano. Bueno, lógico. O sea que, y nosotros también cuando antes vendemos, antes cobramos. Antes se cobra el resto del dinero, ya os han entregado barras, y también es una manera de poder prevender para financiaros en parte, porque ese dinero que entra te permite, pues, ir, por ejemplo, dedicándolo, no a anticipar el dinero, sino dedicándolo, pues, por ejemplo, a hacer esa reforma. Así que estamos hablando siempre de ese tipo de clientes internacionales. Una persona que viva aquí en Ross, le diga, oye, yo quiero, para mí, un piso, no es el tipo de piso que buscaría, buscaría otro tipo, quizá con parking. Exacto. Uno de los problemas con este tipo de fincas es que están muy cerca del mar, pero que no hay parking. Vuestra experiencia es enfocaros 100% en ese tipo de inmuebles a cliente turista, 100%. Exacto, sí. Sobre todo por eso, por el tema del parking y por la ubicación. O sea, aquí el turista es el que quiere ir a la playa con la toalla en el brazo, ¿no? Haciendo de algún modo. Marta, estoy súper orgullosa de todo lo que estás haciendo aquí. Sé y espero que se pueda conseguir ver en este vídeo todo el trabajo que has hecho. Y todo un trabajo requiera un esfuerzo, pero también requiere un premio. Muchos querrán saber cuál es el premio en cuanto a rentabilidad y en cuanto a euros de beneficio. Coméntanos cómo están los números o en qué franjas te vas a estar moviendo. A día de hoy, que hay tres de las propiedades vendidas, o sea que tenemos ya una parte de precios muy controlados. Estamos a un 50% de rentabilidad y nuestro escenario alto es un 70. O sea que esto implica, pues estamos hablando de mínimo unos 400.000 euros. ¿De beneficio y máximo si fuera un 70%? 600.000 euros. Ok. Es una rentabilidad muy buena en un proyecto donde no estás sola, sino que has podido invertirte una parte de tu dinero y el resto te ha acompañado 18 inversores de la comunidad de InversoPro, amigos tuyos, gente que confía en ti con todo este gran trabajo que estén haciendo. Así que felicidades por esto y a por mucho más. Muchas gracias.